Aquí estamos con el compadre Antonio y acabamos de trabajar aquí en la tierra como ya ven tenemos un hoyo y aquí encontramos unas piezas y hay más piezas aquí y son unas piezas indígenas compadre ¿será cierto que esto son cosas indígenas, compadre? Seguro, compadre esto yo lo había visto antes en televisión pero no sabía que estaban tan cerca compadre, ¿esto será? ¿de qué familia es esto? Explícame esto debe ser de nuestra propia familia esto está en nuestra propia tierra por cientos y cientos de años ay compadre eso es brujería, compadre si no toques eso no, qué brujería, estos son hallazgos indígenas pero mira cómo están las caras de los monos no, esos no son monos, mira vivían en cuevas y dentro de esas cuevas se encontraban con murciélagos y esto es simulando las caras de los murciélagos esto eran las propias vasijas que ellos los ponían en los extremos de las vasijas y todo era con los mismos murciélagos ve, estos no son monos cómo va a ser esos son los indios porque tú vas a ser el caro de indio, compadre seguro somos, somos indios todos pero yo soy un poquito más blanquito mira, yo soy más blanco que usted, compadre pero también lo eres también eres indio aproximadamente 200 años un hombre blanco nacido en Turquía comienza a nombrar un sinnúmero de cosas he names almost 7,000 cosas esto es un hombre blanco que se convirtió obsesivo descubriendo y nombrando cosas es como Samuel nombra el lenguaje Taíno a los Arawak que hoy en día se usa la palabra y el nombre Taíno también para nombrar la etnia Samuel Constantin named the language Taíno that today many have used that word Taíno to call the ignicity we were just jíbaros simplemente jíbaros jíbaros